La libertad se pierde en el momento que era No la conocemos, pero que le hacemos Nos han hecho que aceptemos así esta sociedad a la que pertene No sabemos ni hablar y ya estamos en un documento Los primeros datos personales en el acta de nacimiento De morro la familia me dice desde cómo vestir Hasta la religión que debe seguir Estudiar para luego poder detitular Marchar los zapatos de un año para el servicio militar A la mayoría de edad se consideran ciudadano y ya puedes votar Un número más en una punta credencial Trabajar para un sistema laboral de actitud medieval No ha cambiado mucho al de la época feudal Somos máquinas generadoras de capital Disfruta de tuyo libertad Abierta de patas a una cama esposada Después de penetrada termina extraculada La libertad violada 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 la libertad 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 la Y no es ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que ellos embolsan con venta en los ojos, gordaza y esposa No diferenciamos a las moscas de las mariposas, lo que nos han hecho creer que es color de rosa En realidad es gris como portadas de lacrimosa Ahora se acechan en redes sociales, conocen tus amigos, lo que haces y tus datos personales Tu rato es perfectamente identificado por el monstruo Hace tres cabezas y de un solo ojo, siente el acoso como negrófilo a un torso Somos los obreros de los obros poderosos, banqueros te esclavizan con tarjetas de crédito Vaciendas de cárcel así no pagan los impuestos, endeudados hasta el cuello de por vida Duratizan cualquier cosa, mi de esto no hay salida Somos carne fresca, pasan sabes de rapiña, violan tu libertad como pedofilo a una niña Abierta de patas, una cama esposada, después de penetrada termina esta culata La libertad violata, la libertad violata, la libertad violata, la libertad violata Abierta de patas, una cama esposada, después de penetrada termina esta culata La libertad violata, la libertad violata, la libertad violata La libertad violata, 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 la libertad violata ¡Gracias!